Y en esta oportunidad, ahora sí, ya tenemos la primera nota, estamos con un futbolista que tiene un paso bastante importante en su carrera. Pensé que iba a hablar con un verdulero. Y si es solo lef, vamos a hablar con futbolista. Bruno, te autorizo que saques un puñete desde el teléfono y se lo apliques en el medio de la frente. Estamos hablando con Bruno Gómez, jugador de Atlete Argentino de Fran. ¿Qué tal? Buenas noches, Bruno. Aquí Iván Paporello, Daniel Vidar y Valentín Pérez Lindo. Te damos la bienvenida. Hola, buenas noches a todos ahí en el estudio. Sacá una mano ahí, pegale una piña. ¿Cómo te vas a tratar de verdulero? Pero escucháme, Bruno, con un futbolista. Y sí, sí, nosotros hablamos con futbolista. ¿Qué te parece? Sí, no pasa nada, no pasa nada. No, pero a veces también hablamos con dirigentes, ¿viste? Pero bueno, solo que quiera decir en la locución, que él me cortó porque por ahí él no te conoce mucho. Pero vos tenés una vasta trayectoria ya. ¿Qué edad tenés, Bruno? 19 años tengo. 19 años, ya pasaste por varios clubes, ¿no? Sí, la verdad que, gracias a Dios, sí, ya pasé. Tuve la oportunidad de pasar por varios clubes. Contale un poquito a la audiencia. Y no, desde chico tuve la posibilidad de, cuando en su época se hacían en Argentina de San Carlos, pruebas de equipos de Buenos Aires, tuve la posibilidad de ir para Buenos Aires de chico. Y bueno, pasé por varios clubes de allá y después de acá de la zona también, ahora de grande. Y después también pasé por la Liga Santa Fecina, la Liga Esperanzina. Y bueno, ahora me encuentro en Argentina de Fran, tratando de aportar lo mejor para el equipo, para que podamos ir de la mejor manera en lo que queda del año. Lo más cercano fue Patronato, Argentino, y ahora acá, ahora en Argentino de San Carlos, y ahora en Argentino de Fran. Sí, esos fueron los tres últimos clubes. Los tres últimos clubes, por eso era la trayectoria. Joven y con mucha experiencia. Mucha experiencia. Con mucho recorrido, qué bueno, qué bueno, Bruno. Bruno, contanos un poquito del partido de ayer, ¿no? Lograron un empate importante, ¿no? De visitante ante un San Lorenzo que tanto como San Lorenzo como ustedes necesitaban seguir sumando. Sí, pero a pesar de que yo era el último, nosotros hablábamos en el vestuario también de que no te podés confiar con ningún equipo porque somos todos los equipos parejos y el último te puede ganar al puntero y puede pasar lo que sea con cualquier equipo. Y ayer sí tuvimos la posibilidad de empatarlo ahí sobre la hora que insistimos, no dejamos de insistir hasta lo último. Veníamos ahorrando varios goles. Ellos llegaron dos o tres veces y fueron eficaces. Y bueno, nosotros por suerte pudimos empatarlo ahí con el gol del Fabri y ahí sobre la hora que nos dio un alivio para lo que viene ahora. Yo creo que este campeonato específicamente, Bruno, ya no hay más equipos cenicientas, ¿viste? Ese equipo que vos decías, acá le ganamos, le hacemos cinco goles. ¿Ya no existen más? No, no, sí, la verdad es, como te decía recién, son todos los equipos parejos. Por ahí podés tener una mala racha como le pasa a San Lorenzo que va a último ahí abajo de la tabla, pero a nosotros ayer nos hizo un partido recontra parejo y nosotros vamos sexto, séptimo, no me acuerdo bien cómo vamos. Y la verdad que no, son todos los equipos parejos. El primero le puede hacer partido al último, el último al primero y puede pasar cualquier cosa en realidad. Tal cual. Bruno, vos estuviste el año pasado en la Liga Santa Fecina y ahora en esta Esperancina. ¿Qué diferencias vos, como jugador, nos podés contar que has notado, estás notando? No, yo creo que hay mucha diferencia en el tema del juego. Por ahí en la Liga Santa Fecina se intenta por ahí jugar un poco más, pero en la Liga Esperancina también. Pero por ahí en la Liga Esperancina se puede más por el tema de las canchas, que son un poco más prolijas que la Santa Fecina. Pero yo creo que no hay tantas diferencias. Cada una tiene lo suyo, obviamente, la Santa Fecina y la Esperancina, pero yo creo que tienen un nivel muy alto las dos. Bruno, ¿cómo andás? Valentín Pérez Lindo te saluda. Bueno, sabemos que vos sos nuevo, que llegaste este año a Argentino de Frank. ¿Con qué equipo te encontraste? Porque bueno, Argentino de Frank el año pasado salió su campeón. Está pasando por un periodo de mucho recambio. Sí, yo llegué a Argentino porque me llamó Castor al principio del año y llegué y me comentaron que había varios jugadores que sabían ir a otros clubes. Sí, éramos muchos jugadores nuevos, pero jugadores con experiencia de otros clubes o que habían vuelto a Argentino después de estar en clubes de primera división. No llegando a primera, pero pasando por los inferiores. Pero la verdad que me encontré con un grupo muy bueno, con ganas de trabajar, de dar lo mejor y ir sumando lo que más se pueda en todo el torneo. Y ahora, Bruno, te toca el próximo fin de semana vivir el primer clásico, Frankino, ¿no? Con Atlético que está pasando un excelente momento, que está puntero. Y ustedes con la posibilidad de sumar tres puntos que serían vitales en este final de esta primera etapa. Sí, sí, es mi primer clásico que se me va a dar para jugar. Que la verdad que tengo muchas ganas de jugarlo, como todos mis compañeros. Y bueno, esperamos poder ganarlo a pesar de que ellos van primero. Como dije antes, en la Liga de Esperacina puede pasar cualquier cosa. Y más si es un clásico, que no hay que dar nada por perdido. Pero bueno, nosotros estamos muy bien, con muchas ilusiones y con muchas ganas de jugarlo. Y de dar todo de cada uno para poder dejar contento a la gente argentina. Y a nosotros, que somos los principales, los que ponemos a la cabeza para poder hacer que Argentina llegue a lo más alto posible. Bruno, ¿qué te pide Soria para que hagas dentro del campo de juego? Y no, me pide que meta mucho, que corra, que juegue con la pelota. Que yo sé que con el pie, cuando me pongo a jugar, somos varios jugadores que tenemos buen pie, la mayoría. Y me pide que sea intenso, que vaya para adelante y que por ahí no haga tanto fule, que por ahí soy medio de hacer varios fules. Si no, esos fules que terminan complicando porque generan tiros libres con pelota llovida que va directamente al área. Sí, sí, son complicadas, pero bueno, trato de no hacer tanto fule y hacer todo lo que me pide para que el equipo esté bien y podamos tener situaciones nosotros y no en contra. Neumann es un buen referente, con mucha experiencia en el fondo, ¿no? Que ayuda a ordenarlos. Sí, sí, la verdad que sí, él y Armando Barbarini son los dos referentes que tenemos ahí atrás que continuamente somos todos chicos los que estamos al lado de ellos dos y nos ayudan continuamente, nos ordenan y la verdad que eso nos ayuda un montón a los chicos porque somos chicos que a pesar de que tenemos un poco de experiencia, por ahí nos falta la carrera que tienen ellos, no es la misma que nosotros. Entonces, nosotros siempre tratamos de tomar bien sus consejos y hacerle caso que son los que más saben y por algo es el capitán y el referente del equipo de nosotros. Bueno, Bruno, ¿alguna pregunta más, Daniel? Yo, este, ¿el tanque anda dando vuelta por ahí? Sí, volvió a entrenar hace tres semanas, tres o cuatro semanas, si no recuerdo mal, y estaba a fútbol y con mucha gana de volver a jugar, y ahora nos enteramos la semana pasada que le dieron el alta de AFA para poder jugar, así que cumplió la fecha con San Lorenzo. Y si no entendí mal, está apto para jugar el clásico, pero todo depende de cómo, de la semana, del entrenamiento. Qué buen jugador, qué buen jugador, qué buen refuerzo, se le puede decir de cierta manera, el regreso del tanque. La verdad que sí. Un buen referente también dentro de la cancha. Sí, jugadoras. Sí, Bruno, yo te quería preguntar ahí para ir cerrando, justamente por tu pasado en Argentino, si estuviste viendo el clásico de la Copa Santa Fe. Sí, me hice presente en la segunda cancha argentina que pude ir, pero sí, estuve atento a los partidos, viendo el clásico. Bien, bueno, a esperar nomás ahora que se dé, que pase, que transcurra la semana, hay que ver qué es lo que dice el técnico, porque bueno, si él ya está, a ver si el técnico considera que ya está para jugar, seguramente lo irá a poner, a incorporar en la cancha, ¿no? Así que bueno, nada, simplemente vamos a esperar nomás, Bruno. Sí, sí, vamos a ver cómo se dan las prácticas en la semana y esperemos a ver hasta el viernes cuál va a ser el equipo. Perfecto, gracias Bruno, directamente de Fran con todo el presente de este argentino. Un abrazo. Un abrazo, abrazo todo ahí. Bruno Gómez, jugador de Argentino de Fran, nos comentaba el partido de ayer ante San Lorenzo y la previa del clásico ante... Gracias.